Y estoy muy impresionado por el nivel de instalaciones que hay, por la cantidad, la afluencia de gente y por el entusiasmo tan grande que hay y el interés tan grande por el turismo en México porque pues finalmente tenemos un país lleno de bellezas naturales y de ofertas para el turismo dentro de la gastronomía, los destilados por supuesto, todo el entretenimiento y las bellezas naturales incluyendo a sus mujeres. ¿Cuál te parece más grande como destino turístico? Yo soy de Culiacán, imagínate, mira nada más, ahí les va para que se den un quemón, ahí los culiches me van a echar unos tomatazos, ¿verdad? No, yo siempre, me ha gustado mucho siempre venir a Mazatlán. Yo creo que Mazatlán es uno de los destinos turísticos en México que tiene una oferta a nivel internacional pero a la vez también creo que tiene un sabor auténtico muy particular y se agradece mucho los esfuerzos de estar como también dándole todo este realce a través de estos tianguis y sobre todo ahorita por ejemplo que paseas por el centro histórico y toda la parte nueva, toda la parte desarrollada está bien bonito, yo creo que vale mucho la pena venir a Mazatlán.